Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti. Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuérpame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Yo quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Oh, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuérpame, enamórame de ti, Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Enamórame, enamórame de ti. Enamórame de ti, que tu presencia me inunde. Enamórame de ti, que tu presencia me inunde. Enamorame de Ti, enamorame de Ti, Señor, Señor. La no es un corazón que te ama más a Ti que cualquier otra cosa, Señor. La no es un corazón que te ama más a Ti.